La violencia sexual se ha convertido en los últimos años en un tema de actualidad en el que confluyen aspectos sexológicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, legales y éticos. Un fenómeno que requiere un acercamiento riguroso y cuidadoso dada su complejidad. Para ello se celebró en el Centro Cultural Marcos Valcárcel una jornada para abordar esta realidad desde una perspectiva analítica y crítica y un enfoque multidisciplinar. El tratamiento de mujeres víctimas de agresión sexual, el papel de la pornografía, la misoginia en Internet, la violencia sexual entre menores o la importancia de la educación sexual son algunos de los temas que se trataron a lo largo de un intenso día en el que se combinaron mesas redondas, conferencias plenarias y talleres.